excelente jornada, soy Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias PB Nayarit, Noticias Puerto Vallarta, la tendencia en redes sociales fortalecen proceso de capacitación de la policía preventiva, imparten el curso aspectos técnicos del control de detención en el que además de la comisaría de Puerto Vallarta participan otros municipios de la región con la finalidad de fortalecer las capacidades de brindarles más herramientas a los policías al momento de que materialicen la detención y todas sean calificadas legales y apegadas a derecho, pues como ha sido la instrucción del alcalde Luis Alberto Michel Rodríguez, el maestro Carlos Eduardo Cruz Olorio, director del área del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, imparte el curso aspectos técnicos del control de detención a policías municipales de la zona Costa Sierra Occidental. Este curso es organizado por la Coordinación General Estratégica de Seguridad y se cuenta con la participación del Supremo Tribunal de Justicia con jueces de control y con el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses a través de los peritos de la Fiscalía del Estado. También estarán agentes del Ministerio Público y Policías de Investigación, así como del Consejo de Coordinación, ya que se abordan diferentes materias. Una de ellas es el llenado del informe policial homologado, sobre todo en el aspecto de las narrativas. Se abordarán también temas como el Registro Nacional de Llenado de Detenciones, otro tema de suma relevancia en estas fechas, así como la preservación del lugar de los hechos con el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses y cerrará con la participación de los jueces de control, en donde ellos darán sus perspectivas y puntos de vista sobre las audiencias de detención de control, las calificaciones del tema de la flagrancia y los actos de molestia. Sobre la participación personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, el maestro Cruz Olorio, quien fue recibido por el comisario Rigoberto Flores Parra, comentó que es interesante la participación que hace el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, justamente para abonar en el tema de cómo se debe preservar un lugar de los hechos, el debido acordonamiento y el registro de la cadena de custodia, sobre todo los objetos que son asegurados en un momento dado que pueden servir como datos de prueba para la Fiscalía y en su momento determinar una responsabilidad o participación de alguna de las personas en la comisión de un hecho delictivo. Señaló que es una capacitación continua, pues se ha hecho hincapié en fortalecer día con día el tema de la capacitación. Desde el 2016 se ha venido trabajando con una figura que se denomina primer respondiente o las policías de capacidades para procesar y los que están haciendo retomar precisamente este tema. Gracias por el favor de tu atención.